Quiero mandar un saludo para todos mis fans de Partos y Compa Marco Flores. Me invitaron para candidato a gobernador. Lo publiqué en mis redes sociales. Le dije a la gente, gente, ¿qué piensan? Me invitaron a ser candidato a gobernador del Estado. Les agradezco sus buenos comentarios. Les agradezco los malos también. Todos les agradezco porque de todo aprendo. Aprovechando la controversia que se ha hecho en torno a esto, a toda mi gente le agradezco mucho. Porque me siento muy orgulloso y muy contento de que me hayan tomado en cuenta tanto un partido político para convocarme, para proponerme como candidato a gobernador. Yo lo único que quiero para mi Estado es seguridad. Es seguridad. Y quiero un candidato que tenga los pantalones bien puestos. Y que saque la frente por la gente. Por toda la gente de Zacatecas. Sueño con tener un Estado seguro. Eso es lo más importante. Porque en un Estado seguro, en un pueblo seguro, sobra inversión. Sobra dinero. Sobra de todo. El ejemplo de Aguascalientes, de Querétaro, de infinidad de Estados. Del Estado de la República. ¿Por qué? Porque hay seguridad. Nada más por eso. Yo no me quiero meter en problemas, ni en controversias con nadie, ni respetos para los candidatos. Yo es lo que quiero. Y yo los invito, los invito a que platiquen con toda la gente afectada del Estado de Zacatecas. Y no que los estén ignorando como los han ignorado toda la vida. ¿Cómo me gustaría ayudar a mi gente de Zacatecas? Ayudarla del modo que sea. La gente tiene hambre en Zacatecas. Pero hambre de justicia, señores. Eso es lo que tengo. A lo mejor me equivoco en muchas cosas. Pero hablo de lo que a mí me ha pasado. Hablo de mi experiencia mía. De lo que hemos pasado yo y mi familia. Yo invito de nuevo a los candidatos, a gobernador. Que se fajen los pantalones. Que se coman un plato de huevos en la mañana. Y que se comprometan con la gente de Zacatecas. Muchas gracias a toda la gente que me apoyó en Facebook. Con sus buenos comentarios o sus malos comentarios. A toda la gente que hace posible que tengamos voz y voto. Es la única manera que podemos hacer para que nuestros Zacatecas cambien. Para que las cosas cambien para bien. Les agradezco mucho. Que Dios los bendiga a todos. Un abrazo bien fuerte. Feliz año. Ya tarde pero sin sueño. Y Dios los bendiga. Gracias.